El próximo 1 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el Panteón Municipal Juan de la Luz Enríquez de Orizaba se llevará a cabo la Noche de Muertos, esto con la finalidad de rescatar esta tradición en nuestra ciudad así lo informó el director del Departamento de Desarrollo Humano, Igor Rojí López. Con el Festival de Día de Muertos, el Festival de Día de Muertos, pues bueno, es rescatar también una tradición un evento que en muchos lugares del país se lleva a cabo, sobre todo en la zona de Michoacán, en Janitzio, en Páscuaro y en algunas otras ciudades del centro del país, que también son pueblos mágicos. Entonces, queremos dar este nuevo evento para la ciudadanía, para la zona centro de las altas montañas como un rescate también de tradiciones para la ciudad de Orizaba. El evento va a ser a partir de las 8 de la noche, del día primero de noviembre y pues hasta que se vaya el último que esté en el cementerio Juan de la Luz Enríquez va a ser un concurso de ofrendas en donde están participando por el momento 18 escuelas. Este concurso de ofrendas se va a llevar a cabo en la calzada principal del cementerio Juan de la Luz Enríquez y también en el mismo cementerio, en algunas otras zonas, como por ejemplo la Piedra del Gigante tendremos ahí algunas danzas prehispánicas, algunos grupos de danzas prehispánicas que también amenizarán. En la zona del Ángel, de la Niña del Ángel, también vamos a tener ahí bailables folclóricos y en la zona de Ignacio de la Llave vamos a tener algunos otros, por ejemplo, un cuenta leyendas va a haber. Queremos que a través de ustedes llegue a la ciudadanía y que la gente vaya y visite a sus seres queridos y decoren estas tumbas de una manera tradicional. De igual forma, Igor Rojí dio a conocer que en coordinación con la Asociación Civil Francisco Gabilondo Soler Cricri presentarán el próximo 28 del mes en curso en el Teatro Ignacio de la Llave el espectáculo ¿Y quién es ese señor? El cual tendrá un costo de 50 pesos y lo recaudado se donará a una institución de asistencia de Orizaba. Su primer evento de la Fundación en materia musical que se organiza ellos ya tienen una compañía en donde, si ven ustedes este cartel, en donde va a ser un espectáculo con canciones, cuentos y mundos dibujados por Francisco Gabilondo Soler. Es un espectáculo que trae Oscar Gabilondo, Oscar Gabilondo que estuvo hace unos días aquí con nosotros, nieto del autor, de este famoso orizabeño que a todos nos trae muchísimos recuerdos y el viernes 28 vamos a tener este evento en el Teatro Llave. Sí tiene costo, ellos nos pidieron que tuviera costo, es un grupo artístico que está patrocinado y que tiene recursos federales, está hecho a través de unos recursos que bajaron ellos como fundación, pero sí quieren cobrar, la entrada cuesta 50 pesos, pero la van a donar a una institución de asistencia aquí en Orizaba. Bueno, él va a decidir, ellos van a decidir, nosotros ya les tenemos los currículums de algunas instituciones orizabeñas. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias. 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 Gracias.